El gobierno de la Ciudad de México presentó este viernes cambios al otorgamiento de hologramas de verificación que entrarán en vigor a partir de enero de 2020, quedarán exentos del proceso los autos eléctricos e híbridos que recorran la mayor parte del trayecto con energía eléctrica. El proceso de hologramas de verificación otorgará el doble cero en dos ocasiones a vehículos con rendimiento de 16 kilómetros por litro de gasolina, y se otorgará el doble cero en una ocasión a autos con rendimiento de 13.5 kilómetros por litro de gasolina. Claudia Seinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo en un mensaje a medios. Mira, si quieres comprar un vehículo cinco estrellas, que son los híbridos y eléctricos, no tendrás ni siquiera que verificar y circularás todos los días sin problemas, si quieres comprar un vehículo cuatro estrellas, tienes la posibilidad de tener dos dobles ceros, durante cuatro años no verificarás. La próxima semana, informó el gobierno de la Ciudad de México, se publicará el listado de las marcas más limpias, el objetivo es desarrollar una norma ambiental para que se vendan en México los autos menos contaminantes. También prevén que entren en vigor cambios a la circulación del transporte de carga. Los vehículos de 3.8 toneladas y con configuración de dos ejes, seis o incluso más ruedas, no podrán circular de lunes a viernes en un horario de 6 a 10 horas a partir de marzo. Además, a partir de abril 2020, no podrá circular el transporte de carga con doble semirremorque de las 22 a las 5 horas del otro día. En un mensaje para medios, Víctor Hugo Pramo, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, acotó que estas medidas se implementarán y, durante el proceso, estaremos teniendo mesas técnicas para irlas llevando a cabo gradualmente para que todo esté listo. Esta es una de las 14 medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México que, desde junio pasado, se pusieron a consulta de especialistas, autoridades e industrias y que entrarán en vigor a partir del primer trimestre del próximo año. Seinba un pardo subrayó que lo que estamos presentando aquí no son ocurrencias, tiene sustento científico. En esta perspectiva el objetivo es reducir en 30% en los próximos cinco años las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en la zona metropolitana del Valle de México. Co.